Hoy podremos craftear corazones de navidad super OP con los cuales obtendremos desde muchos regalos de navidad hasta habilidades super únicas Podremos pasarnos Minecraft con estos nuevos corazones de navidad ¡Vamos a averiguarlo! Y comenzamos apareciendo aquí en nuestra primera aventura de navidad ¡Pero solo tenemos un solo corazón! Así que hay que tener cuidado Salamos esto Y con nuestro pico conseguiremos las primeras herramientas ¡Pero acá me está siguiendo un zombie! ¡Que trae un regalo! Es un zombie de navidad pero solo tengo un solo corazón así que ¡Hay que correr! Minamos esto Y para craftear el primer corazón nos haremos una bala de piedra Y con ella nos toca conseguir mucha nieve Y con toda la nieve que conseguimos de navidad nos hacemos muchos bloques Y ahora sí con estos bloques de nieve y una bola de nieve en el centro obtenemos el corazón de nieve ¡Lo hemos conseguido! ¡Ahí está! Y con este corazón ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡Vean esto! ¡Convierto todo lo que pienso en nieve! Esto nos servirá para conseguir aún más corazones Hacemos una espada de piedra ¡Aquí está el zombie! ¡Ahora sí con estos dos corazones! ¡Te voy a vencer! ¡Vean que... ¡Ah sí! ¡Y me dio un regalo! ¡Vamos a ver qué tiene! ¡Ok! ¡Ya está! ¡Vean un regalo bloques! ¡Y acá estoy llegando a la aldea de navidad! ¡Vean eso! ¡Hay caramelos! ¡Y hay regalos por donde sea! ¡Y también hay un reno! ¡Llegó el momento de ir hacia allá! ¡Aquí hay un regalo y lo abro! ¡Me dio un pino de navidad! ¡Vean eso! ¡Y tengo el efecto de santa! ¡Cuántos regalos! ¡Abrimos diamantes! ¡No puede ser! ¡Me lo llevo! ¡Más diamantes! ¡Esos regalos están súper chetos! ¡No! ¡También me dio un copo de nieve! ¡Qué bonito! ¡Y a ver qué hay en este cofre! ¡No! ¡Pico con toque de seda! ¡Un gorro navideño y una galleta! ¡Me las llevo! ¡Ya se hizo de noche! ¡Así que vamos a dormir aquí! ¡Adiyano, quítate! ¡Ahí está! ¡Un nuevo día! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a picar un poco de hielo para conseguir el siguiente corazón! ¡Nos hacemos una pala de diamante! ¡Y conseguimos mucha más nieve! ¡Y ahora sí! ¡Con la nieve que conseguimos! ¡Hacemos muchos más bloques! ¡Y con estos bloques! ¡Y un bloque de hielo en el centro! ¡Obtenemos el corazón de hielo de navidad! ¡Al inicio me habían buscado unos zombies! ¡Y ahora creo que con este corazón los podremos detener! ¡Zombies! ¿Dónde están? ¡Aquí está zombie! ¡Vamos a por té! ¡Toma! ¡Lo congela! ¡Ay! ¡Pero son muchos! ¡Corre! ¡Y en este cofre encontramos muchas galletas de navidad! ¡Miren! ¡Esta es la mejor comida de navidad! ¡Nos llevamos esta armadura! ¡Y vean esto! ¡También podemos caminar sobre el agua porque la convertimos en hielo! Los caramelos de navidad están hechos de azúcar Así que si pongo una mesa de cranteo aquí Y pongo la caña justo aquí Con los bloques de nieve los rodeo Ponemos el azúcar aquí ¡Obedenemos el corazón de caramelo! ¡Con ese corazón! ¿Qué está pasando? ¡Vean esto! ¡Puedo soltar comida! ¡No puede ser! Aquí hay una manzana de oro ¡Otra manzana de oro! ¡Vamos a buscar más manzanas de oro rápido! ¡Comida de navidad! ¡Uy! Y espero ya a Santa le guste que nos estemos portando bien Porque ahora con la mesa de cranteo Y si ponemos los bloques alrededor Y una galleta en el centro Obtenemos el corazón de Santa ¡Con ese corazón qué! ¡Estamos obteniendo regalos de Santa! ¡No puede ser! ¡Vean esto! Vamos a poner unos cuantos regalos Para ver qué nos van a dar justo aquí ¡No! ¡Vean esto! ¡Son cosas súper open! ¡Y acá hay más! ¡Y todo esto! ¡No puede ser! ¡Santa me trajo muchos regalos súper open! ¡No! ¡Esto está muy épico! ¡Ha llegado el momento de abrir todos esos regalos! ¡Y gracias a Santa ya estamos chetadísimos! Tomamos un poco de hierro Y más nieve Y se hacemos unas tijeras Y ahora con uno de estos pinos Voy a talar un poco de sus hojas Porque vamos a hacer con las hojas de aquí en el centro Y el bloque de nieve ¡Y el corazón del árbol de navidad! ¡Vean esto! ¡Está soltando mucho luz en las hojas de los árboles! ¡Estos árboles de navidad están súper open! Tomamos esto Y salimos de la mina Tal que así Y creo que Santa me está dando muchos regalos Porque ya los estoy dejando todos Pero no importa Ya que ahora llegó el momento de craftear Con la nieve que obtuvimos Y un diamante ¡El corazón de diamante de navidad! Y con este corazón Ahora sí ponemos la mesa de encantamientos Y tratamos de encantar Un pico de madera ¡No! ¡Pero necesito lápiz lazuli! Tomamos el lápiz lazuli Y ahora sí con nuestra mesa de encantamientos Y si colocamos un pico de madera Y un poco de lápiz lazuli ¡Y lo encantamos! ¡Qué! Ahora se cambió eficiencia a 100 Y rompería a 100 ¡No puede ser! Eso significa que todos los encantamientos son en nivel 100 Esta es una habilidad súper open y santa ¡Y vean este pico! ¡Está muy épico! ¡No! Y es un pico de madera que mira todo bien rápido ¡No me lo creo! ¡Está mejor que el pico de diamante! ¡Adiós pico de diamante! ¡Ya no te necesito! ¡Pero de diamante ya no te quiero! ¡Tenemos el de protección 100! ¿Qué está pasando? ¡No me había dado cuenta de esto! ¡Todos los encantamientos que tengo ahora son en nivel 100! ¡Tengo la zona de diamante de navidad! ¡Estaba súper open y no me había dado cuenta! ¿Eso significa que también los regalos de santa son en nivel 100? ¡Sí! ¡Son en nivel 100 también todos los regalos de santa! ¡Ven esto! ¡Ahorita dice rompibilidad pero si me lo pongo! ¡Ahora tiene nivel 100 todos! ¡Gracias santa por todos estos regalos! ¡Hacemos así a la calabaza! ¡La tomamos! ¡También los árboles me dan nederita! ¡No me había dado cuenta de eso! ¡Entonces vamos a conseguir nederita! ¡Por favor dame nederita! ¡Nederita! ¡Si dan nederita los árboles y oro! ¡Creo que con esto también podremos craftear otro corazón! ¡Tomamos un poco más de nieve! ¡Con una mesa de crafteo hacemos más bloques! ¡Y con todos estos bloques y una calabaza aquí obtenemos el corazón de golems de nieve! ¡Con este corazón me pregunto qué es lo que pasará! ¡¿Qué?! ¡Si recibo daño invoco golems de nieve! ¡No puede ser! ¡Estos corazones están super OP! ¡Porque ahora los goles también me defenderán si recibo daño! ¡Y ahora haremos algo rapidísimo en el neder! ¡Vamos a utilizar las bolas de nieve contra los deis homens! ¡Ya congelé el spawner de blazes con nieve! ¡No! ¡También los pelis son de navidad! ¡Y traen regalos con ellos! ¡Pero no les quiero pegar porque ellos sí son amigables! ¿Verdad que sí, pelis? ¡Y aquí hay un blaze! ¡Toma! ¡Oh! ¡Y me dio muchas guaritas de blaze porque mi espada está encantada con botín 100! ¡Ok! ¡Y encontremos un enerman! ¡Y regresamos al mundo normal tal que así! ¡Aquí en la superficie conseguimos un poco más de nieve! ¡Y con esta nieve hacemos otros bloques! ¡Y con estos bloques de nieve si los ponemos alrededor colocamos un ojo de ender en el centro! ¡Tenemos el corazón del dragón de navidad! ¡Puedo arrojar el poder del dragón! ¡Vean esto! ¡Me dio el proyectil del dragón y lo puedo arrojar! ¡Y puedo crear y creo que no me hace daño! ¡Y para el siguiente corazón te rodeamos ese lingote con nieve! ¡Obtenemos el corazón en el de navidad! ¡Tenemos más corazón y es extra! ¡No puede ser! ¡Ahora sí estamos listos para derrotar al dragón! ¡Así que vamos a buscarlo! ¡Rompemos esto! ¡Y justo aquí en el portal congelado lleno de golems de nieve ponemos los ojos y nos vamos directo a allen! ¡Ah sí! ¡Subimos por aquí! ¡Y ahí está el dragón! ¡Vamos a ganar por la navidad! ¡No puede ser los enerman! ¡Están atacando! ¡Golems de nieve ataquen! ¡Ataquen a los enerman rápido! ¡Ay aquí viene otro! ¡No, no, 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 no! ¡Ataquen golems de nieve! ¡Ataquen a ellos! ¡Vamos golems de nieve! ¡Esta es la navidad y hay que defenderla a toda costa de los enermans y de la laguna! ¡Así que cubran todo el de navidad! ¡Y toma! ¡Wow! ¡El corazón en herida me hace inmune! ¡Y ahora sí con todos los golems de nieve defenderemos la navidad del dragón! ¡Vamos a por ella! ¡No! ¡No, no, no, no me deja! ¡Enderpel! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Gonamos! ¡No puede ser! Todos los golems de nieve me defendieron ¡Hicimos la navidad una vez más en Minecraft! ¡Feliz navidad a todos! ¡No te olvides de dejar tu like y suscríbete para ser un millón!